Estoy jugando Pro Heaven con mi hijo de mamá, yo soy Nego Luis II, me llamo Ramón. Espérame. ¿Dónde está? Yo estoy atrasando porque estuvo un poco en la motora. ¿Dónde está vuelta por ahí? Porque estaba burleando y no me dejó pasar. ¿Dónde está la motora? ¿Dónde está la motora? ¿Dónde está la motora? Mira, yo tengo que sacar un papel para que me ayuda a hacer eso. Para que yo me ayude y yo le toco todo el sábado. A ver, ¿eh? Bueno, yo tengo que sacar un papel para que me ayude a hacer eso. ¿Dónde está la motora? ¿Dónde está la motora? ¿Dónde está la motora? ¿Dónde está la motora? Papá, espérame. ¿Dónde está la motora? Aquí no se puede sacar el bote. Sí, pero mira, hay un bote que es muy extraño. Mira, este tiburón es un bote, también. ¿Dónde está eso? Esto. Está abajo, abajo. Se puede poner hasta el tiburón. Vamos a ir a esta isla. Papá, aquí te puede hacer una casa. Sí, pero solo con una cosa. Solo te puede poner una casa si es conecto. Si tienes eso, lo puedes poner a casa, pero yo no lo tengo. Hay que comprarlo. Voy a dejar de grabar ya mismo para no hacer el día tan largo, porque después me sube a darle en YouTube. Primero se enlaque. Después yo tenía todo ablandado la patita y todo. A ver qué la voy a donde la van a hacer. No. 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 No.